¡Ciaknetsu no! ¡Showdou! ¡Coco ni alu! ¡Suskami takerlea! ¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy, les traigo un nuevo video, esta vez hablando acerca del capítulo 214 del manga de Dr. Stone. Y creo que sin duda alguna era de esperarse el tema que se iba a manejar en este episodio por el final del anterior, ya que efectivamente hablaron acerca de la posibilidad de que haya un traidor dentro del grupo. Pero bueno, sin dar más spoilers, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y este capítulo comienza con la petrificación de Jokun y Gen. Algo interesante es que todavía los vemos hablar antes de petrificarse diciendo que la medusa se activó sola, claramente notando la sorpresa en sus rostros por lo que acaba de suceder. Además de que al parecer todos los que se encontraban en la habitación anteriormente apenas iban saliendo y justamente alcanzaron a ver la luz verde que salía del cuarto en donde habían guardado la medusa. Otros que se encontraban afuera, tal como Krom, Suika, Ruri y Kohaku, se preguntan si este es otro ataque del Waiman. Además de tener la inquietud de si va a volver a petrificar toda la tierra. Aunque claramente con las reacciones de Senku y Ryusui nos damos cuenta de que todas estas especulaciones no son verdad. E incluso vemos cómo es que Senku ahora con todo el conocimiento que tienen sobre la medusa, logró predecir el radio que esta haría por medio de la velocidad a la que se propagaba la luz. Ya que recordemos que esta variaba según los metros que se iba a extender la luz de la medusa. Y es así como una vez que ha pasado el caos, reconstruyen las estatuas y los despetrifican. Algo importante es que yo había mencionado que tal vez yo o Kun iba a quedarse petrificado hasta que lo llevaran con Yuzuriha porque se le veía muy destruido. Pero aparentemente me equivoqué ya que igualmente lo reviven solo que con un corte de cabello. Y algo que consideraría importante antes de continuar es mencionar que justamente uno de los primeros o básicamente el primero que se nos muestra en revisar cómo explotó la medusa es Sukio. Y de nuevo tiene una cara algo extraña. Pero bueno, dejando un poco de lado este tema, ahora sí pasamos a una conversación entre Senku, Ryusui, Gen y Yo-kun. En donde claramente les preguntan qué fue exactamente lo que pasó. A lo que obviamente Yo-kun responde muy asustado que ellos no tuvieron la culpa y que la medusa se activó completamente sola. Es ahí en donde Gen interviene y nos explica mejor todo el problema. Ya que nos menciona que en primer lugar empezaron a escucharse unos ruidos dentro de la cápsula en donde habían guardado a la medusa. Después hubo una explosión, como si algo se hubiera roto. En este caso probablemente el frasco que guardaba la medusa. Inmediatamente después vieron un brillo y por último vino la explosión. Y es así como al final de cuentas Gen menciona que se activó sola y que ellos no tuvieron nada que ver, al menos por lo que saben ahora. De esta manera todos comienzan a teorizar cómo es que pudo haberse activado. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustó es que Sai menciona la posibilidad de las ondas de radio porque siendo sinceros podría haber pasado. Aunque de todas formas Ryusui nos dice que si eso hubiera sido posible probablemente el Weiman lo hubiera hecho desde mucho tiempo atrás. Y la verdad es que tiene mucha lógica. De igual forma con todo este análisis, Kohaku nos dice que obviamente tuvo que haber sido un ataque del Weiman. Por lo que tienen que ir a cavarlo rápido. Es de esta forma como se nos menciona que primero que nada deberían de saber en dónde está ubicado el Weiman en la luna. Ya que obviamente los que vayan a la luna tienen que saber su ubicación exacta porque no pueden buscar alrededor de la luna. Debido a que eso tomaría demasiado tiempo al ser una cuarta parte de lo que mide la Tierra. Pero claramente el tema en el que realmente deberían enfocarse ahora es el cómo es que pudieron activar la petrificación de esta manera. Y es así como pasa en una de las escenas que yo considero más importantes. Ya que es posible que en este punto Gen tenga sospechas de quién es aquel que la activó. Debido a que mientras Kaseki y Yukio se encuentran platicando para tomar una nueva batería de la medusa vemos a Gen observándolos con una cara bastante cuestionable. Algo así como si estuviera triste. Y ahora sí continuando con la plática de quién podría ser el traidor vemos cómo es que Gen por fin hace el comentario de que la medusa pudo haber sido activada desde hace mucho tiempo. Y que ese realmente sería el plan perfecto. Lamentablemente Chelsea se encuentra ahí y como sabemos una vez que comprende lo que ha dicho Gen grita el plan a todo pulmón. Diciendo que efectivamente alguien pudo haber dicho 20 metros 3 meses. Y de esa forma sería el crimen perfecto ya que nadie sabría quién lo activó. Aunque claro todos terminan diciendo que esto solo es una posibilidad y que tienen que realmente confirmar lo que ha pasado. Además de que aunque sepan que eso es posible no es del todo seguro que haya sido así. Y para esto ellos necesitan conocer todas las complejidades que la medusa trae consigo. Y de esta forma olvidándonos un poco del tema del traidor vemos cómo es que van a recolectar algunos materiales. En este caso a las minas de Kagoshima. En donde adquieren Selenium y algunas otras cosas. Y para resumir toda esta explicación básicamente lo que quieren crear con todos estos materiales es una cámara. Y claramente esta estará unida a los televisores. Y de esta forma se nos explica que realmente el uso que quieren darle a la cámara y a estas televisoras es exactamente el de una cámara de seguridad. Y específicamente para saber qué fue lo que sucedió con la medusa. Aunque de igual forma aún con todo esto envían algunas cámaras a la ciudad del maíz para que así comience la era del periodismo. Claramente encabezada por Minami. Además también vemos cómo es que fundan el estudio de televisión. El cual se llama Dragon TV. Pero aún con toda esta alegría por parte de Minami y la creación de la Dragon TV. Senku nos menciona que el verdadero uso que le van a dar a las cámaras es otro. Y que es 10 billones por ciento mejor. Y efectivamente se trata de poder encontrar al Wyman en la luna. De esta forma nos comienza a explicar que es algo impreciso mirar desde el telescopio hacia la luna. Y más si se encuentra en la tierra. Pero en cambio si hubiera lentes en el espacio que enviaran un video directo hacia la tierra. Ellos podrían investigar sin ningún problema la superficie lunar. Finalmente diciéndonos que en este mundo de piedra para conocer al Wyman ellos crearán un satélite. Terminando de esta forma el capítulo. Pero muy bien vamos a comenzar a analizar. Primero que nada una de las cosas que más me gustó realmente es que ahora con la nueva creación de las cámaras de seguridad va a tener miles de usos. Ya que como lo vimos fue efectivamente para el periodismo, para poder vigilar a la medusa y por último para comenzar a crear un satélite. El cual obviamente desde mucho antes necesitaban. Ya que si como lo habían mencionado al principio y creo que ya en algunos otros episodios. Era importante conocer la ubicación del Wyman. Ya que no podían ir a la deriva hacia la luna. Pero muy bien ahora si vamos con lo verdaderamente importante. Y efectivamente quiero hablar acerca de quien podría ser el traidor de Dr. Stone. Pero bueno a lo largo del capítulo creo que se habrán dado cuenta que destaque dos viñetas. Una en donde Ukyo observa que es lo que sucedió con la medusa de una manera bastante extraña. Y después otra en donde Gen parece tener una cara bastante triste al observar una plática entre Ukyo y Kaseki. Además otra cosa muy importante es que en medio de la plática en donde Senku y Ryusui les piden a Gen y a Jookun. Que les expliquen exactamente qué es lo que pasó. Jookun contesta que él nunca tocó la medusa. Y que el único que estuvo cerca de ella cuando vinieron a dejarla a Japón. Efectivamente se trata de Ukyo. Por lo que sin ninguna duda todas estas pruebas indican que lamentablemente Ukyo es el traidor. Una de las principales preguntas en este caso creo que sería el por qué Ukyo podría hacer algo como esto. La opción más lógica que se me ocurre es que él haya pensado que la medusa crearía más daño que bien en este punto. Incluso mencionando en parte del capítulo que lo más seguro por ahora es volver a poner la batería y dejar a la medusa en paz. Por lo que es muy probable que si él hizo esta clase de ataque era para que ellos tuvieran un poco más de miedo al usar la medusa. Y que así de a poco dejaran de utilizar la medusa por el daño que podría causar. Pero muy bien. Otra opción que creo es un poco más loca que esta es que realmente Ukyo sea un traidor desde el principio. Porque existe una posibilidad de que tal vez el Weiman haya dejado aliados petrificados en la tierra por si sucedía algo como esto. Y los humanos comenzaran a tomar poder otra vez en la tierra. Dejándonos así con la posibilidad de que tal vez esa sea la razón por la que en un principio Ukyo se encontraba entre los tres más grandes del reino de su casa. Y después se encontró entre los pilares del reino de la ciencia. Ya que efectivamente su misión era poder mantener controlado a este grupo de humanos. Y claramente acabarlos cuando tuviera su confianza. A pesar de todo esto creo que esta posibilidad se me hace algo loca y muy poco probable. Pero muy bien. Una vez analizado la posibilidad de que Ukyo sea el traidor. También existe otra opción. Y es que el traidor sea otro personaje del cual no sabemos mucho o incluso parte del grupo protagónico. Tal como Gen o algún otro. Y la mayor posibilidad que tendrían a favor de que sea otro personaje es específicamente la carga que se le está dando a Ukyo. Ya que me parece que todas las opciones apuntan a Ukyo como si quisieran que eso fuera lo que creyéramos. Y es por esa razón que existe esta pequeña posibilidad de que sea alguien más. Y que tal vez se esté intentando inculpar a Ukyo. Por otra parte ahora sí regresando al tema del satélite. Algo muy interesante es lo que se pueden llegar a encontrar en la superficie de la luna. Porque claramente creo que con este nuevo satélite van a encontrar la base del Y-Man. Y sin duda alguna creo que va a ser algo sorprendente. Ya que como tal el haber pasado tanto tiempo ahí podría provocar que tal vez sus instalaciones sean realmente grandes. Y que sean de tecnología que ellos ya no conocen. Pero bueno díganme ustedes en los comentarios que opinan acerca de esto. Y que otras posibilidades se les ocurrieron en este episodio. Recuerden que si les gustó el video denle like y suscríbanse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar, Edi Fonso Loredo, Kevin Rangel, Son Kun Sensei, Clover AMB, Luis Macosta, Aleas Shorejas, Vladimir Ordóñez, Sofi Q, PaoloX29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rutz B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado Castillo, César Soulerra, De Soades, Lestadra Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye. ¡Suscríbete!